Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automotriz y bueno, porque estos son unos compañeros de lujo, porque la marca Bentley presenta a sus empleados más suaves y más tiernos obviamente y bueno, como sabemos la marca automotriz británica renueva sus tradicionales osos de peluche con 4 nuevos modelos que aspiran a ganarse el corazón de cualquiera y un hueco en su casa y bueno, alguien se los concedería, bueno, como fanático de los peluches del auto yo creo que sí, bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como es sabido por todo el mundo, los peluches son los mejores amigos de los niños y bueno, nada como ellos su eterna y excelente disposición para ofrecerles de su compañía y su silenciosa comprensión y bueno, desde luego los peluches tienen el cielo ganado, pero por otra parte que les toca los nuevos osos de la colección de accesorios de la marca Bentley se conforman con llegar a un hogar acogedor y bueno, con el propósito de echarle una mano a aquel motivo de cara a la navidad la marca automotriz británica quiso presentar en su ciudad estos 4 novedosos y adorables modelos que ya pueden comprarse en su tienda oficial de internet cuyo enlace se encuentra aquí con unos precios que son entre los 74,99 y los 91,31 euros y bueno, la gran estrella de entre estos 4 el trote diverse está más orientada hacia el coleccionismo que el juego infantil es sin duda la especial edition signature fair y bueno, más allá del lazo en el cuello, este oso es el único que no posee vestimenta pero lo compensa con la capacidad de adoptar casi cualquier postura gracias a sus articulaciones flexibles y bueno, otro detalle especial es el botón con el logotipo con el emblema de Bentley que adorna su oreja izquierda y bueno, en el siguiente lugar está el oso Engineering que se inspira quizá en el literario osito Peddington para animarse a llevar a casa a este incansable y al mismo tiempo tierno empleado de la firma automotriz domicilada en Crew y bueno, por supuesto viene ataviado con su preceptivo traje de trabajo incluyendo un bolsillo con herramientas y bueno, quien ya se ve descansando en el salón a la orilla de la chimenea celoso Cosi Canid abrigado con su jersey y su gorro de punto tejido a mano con ciertas reminiscencias del estilo que la firma automotriz imprime en sus coches como por ejemplo el patrón diamantado en su tapicería y bueno, por último, los amantes de la historia harán buena amiga con el Heritage Racing Bear y bueno, vestido a la manera de esos alocados caballeros de los felices años 20 que escribieron los primeros capítulos de la historia de esta firma automotriz en la competición de hecho, posee una bufanda similar a la del legendario Sir Henry Birkin este osito viene listo para dejarse hasta el último rizo de su tejido en aras de una épica victoria y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao